Vamos a hablar de más salidas del Real Madrid, vamos a hablar también de Joao Cancelo, sigue vinculado incluso al FC Barcelona, leeremos la última hora de Fabrizio Romano. Todo esto y mucho más a continuación, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el anterior JKC News, que igualmente si no lo habéis visto os lo compartiré al final de este vídeo. Hemos estado hablando de la posibilidad de que tiene Benzema de abandonar el Real Madrid, que el Real Madrid sospecha de que podría aceptar una oferta de Arabia Saudí. Así que si queréis saber más información y los sustitutos que se barajan, entre ellos dos especiales y dos que son cracks en la Premier League, os pasáis por ese vídeo al final de este. En esta ocasión vamos a hablar sobre Marco Asensio, dónde va a acabar su paradero, dónde se va a marchar finalmente, porque sí que es cierto de que ya se había comunicado, de que el jugador balear, le había dicho ya al Real Madrid, de que quiera abandonar el club. Pues los destinos, los destinos de Marco Asensio podría ser el Paris Saint Germain y especialmente la Premier League, los destinos más probables de Asensio. Es decir, para ser más exactos, hay informaciones que dicen que Arsenal, PSG y Milan son los destinos, los más interesados en el jugador actual del Real Madrid. Ya que Asensio rechazó la última oferta del club blanco y Asensio de hecho podría anunciar públicamente su decisión de marcharse del club, salvo giro radical en su decisión. La semana pasada de hecho ya comunicó al club que quería marcharse. Esto por parte de Asensio. Considero, como bien comuniqué también en el día de ayer, que el sustituto de Asensio será Brian Díaz. Esto creo que es, y está un poco claro. En fin, Asensio, lo dicho, si te ficha el Arsenal, vas a tener que competir con Bukayo Saka. Con Saka, no con Rodrigo, con Saka. Si te vas al Paris Saint Germain, vas a tener que disputarte la posición o con Mbappé, 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 Juárez de la izquierda, Messi, Neymar, entre otros. Pues, ¿no? Tendrá un puesto de titular en el Paris Saint Germain. Y si se le mira, bueno, en el Mila sí que veo que podría ser un titular, Asensio. En el Mila sí que podría tener ahí un puesto de titular. Si se fuera Brian Díaz de ahí, pues tú ocuparías el puesto de Brian Díaz allí, ¿no? En fin, luego también hay rumores de otra salida del Real Madrid, ¿no? Que esta, pues bueno, es un poco más emblemática, ¿no? Ya que, pues, Nacho estaría considerando dejar el Real Madrid para conseguir un papel más importante en otro club, ¿no? No será fácil decidir para él ya que podría acabar su carrera siendo un one-club-man, ¿no? Es decir, hombre de un solo club. Y eso realmente es histórico. Nacho me ha parecido que siempre ha cumplido a la perfección siendo parche eterno del Real Madrid. Y eso sí que es cierto, que nunca ha logrado ser, ni se ha postulado nunca ser el titular indiscutible en un Real Madrid. Pero, en mi opinión, su polivalencia de jugar en las dos partes del lateral, de jugar de central, ¿no? Cuando, pues, hay bajas, considero que es un gran tercer central para mi, Nacho, ¿no? Pero, bueno, si decide irse, yo evidentemente lo comprendo. Pero, bueno, su madridismo y todo lo que ha hecho por el Real Madrid, todo lo que ha dado, pues, no se pone en duda. Pero, bueno, al final, él quiere jugar más y se puede entender, ¿no? Se puede llegar a entender. En fin, vamos a comentar un poquito porque después de esta entrada ayer salvaje de Ndiaye, ¿no? En el Barça Mallorca, pues, ha querido disculparse, ¿no? Ya sabéis que, pues, Valde va a estar lesionado cerca de mes y medio o casi dos meses, ¿no? Por una lesión. Y, al final, pues, bueno, a Marte Ndiaye se ha disculpado en redes sociales, ¿no? Lo siento por la entrada, no era mi intención. Espero que te recuperes pronto. La verdad que la entrada fue salvaje, pero dudo mucho, ¿no? Que fuera intencionada a nivel de te voy a hacer daño y te voy a romper la tibia. Dudo mucho que tuviera esa intención el señor Amat Ndiaye, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar de Joao Cancelo, ¿vale? Porque el Manchester City está dispuesto a vender al lateral este verano. Regresará del Bayern, ya que el conjunto alemán no va a pagar los 70 millones que pide el Manchester City por él. El Arsenal estaría muy interesado en Cancelo, pero el Barça también tiene interés real, desde enero. Pero todo depende del fair play financiero. Así lo ha confirmado el señor Fabrizio Romano. Bueno, de hecho, yo dudo también de que el Barça pague 70 millonazos por Cancelo. Es, lo dicho, un muy buen jugador. Es una, bueno, tal vez podría ser un top, ¿no?, de laterales, ¿no?, del fútbol europeo. Pero sí que es cierto que el carácter, la ida de Ibeca a veces tiene, si mal lo voy, Guardiola estaba hasta los cojones de él. Pues no sé cómo se adaptaría, ¿no?, en el FC Barcelona. Pero sí que es cierto que si el Barça logra fichar a Cancelo, sería un grandísimo fichaje a nivel futbolístico, ¿no? Me parece que es un jugador muy bueno, que aparte, insisto, puede jugar tanto en la izquierda como en la derecha. Es muy polivalente, es un jugador con mucha llegada, es un futbolista que también pone muy buenos centros, es un futbolista que defiende bien, me parece que es un futbolista muy completo, ¿no? Pero vamos a ver, yo lo veo difícil. Veo más probable que se pira al Arsenal, ¿no?, antes que al Barça. Pero, oye, todo puede ser. Tal vez el Barça intente convencer al City de una cesión, con opción a compra, o yo qué sé. Pero bueno, que suena para el Barça aún. También hablando sobre Dani Ceballos, se ha estado comentando de que el Real Madrid está acelerando ya para cerrar el acuerdo con Bellingham, y centrarse en otros refuerzos prioritarios, como el fichaje de un delantero, el fichaje de otro lateral izquierdo, y el reemplazo de Asensio, que, insisto, como bien he comentado antes, mi opinión es que será Brahim Díaz. Pero el Real Madrid también sigue en conversaciones para convencer a Ceballos para renovar. Informan también desde Relevo, pese a que el marca ve como en la rampa de salida a Nacho Asensio y a Ceballos para abandonar el club la próxima temporada, aparte de los marianos y demás, ¿vale? En fin, aquí os dejo este JKC News. No sé si tenéis que comentarme algo en la caja de los comentarios, yo os leo y opinamos juntos, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, ya sabéis que el próximo domingo es la última jornada de Liga, donde todos los partidos se juegan a la misma hora. Quiero que sepáis que haremos un directo, pues bueno, un directo donde estaremos al tanto del partido del Real Madrid y el partido del Barça, pero que también estaremos al tanto, un poquito, ¿no?, aunque sea con un delay, de los otros partidos para ver cómo acaba ese descenso, quién va a ser el equipo que va a descender. Ya sabéis que son oficiales el Espanyol y el Elche, pero vamos a ver cuál es el tercer equipo que desciende de la Liga porque está esto entre seis equipos. Va a estar un poco, yo creo que emocionante hasta el final, ¿no? Y luego, pues bueno, he preparado un preguntas y respuestas en la pestaña de comunidad, ¿no?, por si me queréis hacer algunas preguntas y a lo mejor pues subo las respuestas o bien esta noche o bien incluso en el día de mañana, que hasta el domingo, insisto, no hay fútbol, aunque sí que es cierto que el miércoles narraremos aquí también, por supuesto, la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. Aparte, también incluso va a haber mucho movimiento en el canal después de que acabe la Liga, ya que van a haber muchos rumores de mercado de fichajes, habrán vídeos sobre el once mejor de la Liga, sobre notas del Real Madrid de la temporada, del Barça, haremos el posible once plantilla del Barça de la temporada que viene, del Real Madrid, van a haber muchas cosas divertidas, aunque no sea a nivel de narrar partidos de fútbol, pero sí que es cierto que lo vamos a pasar muy bien, así que suscríbete al canal, que aquí aunque se acabe el fútbol, el fútbol aquí en JKC Live nunca se va a acabar, así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo, chao.